Estamos cerrando el 2019 Y este ha sido un año lleno de logros y quiero agradecértelos a ti A ti que decidiste estudiar, a ti que decides trascender A ti que decides llevar todo este conocimiento a tu familia, a tu trabajo, a tu negocio, a tu vida Porque eso es lo que transforma el mundo allá afuera Y eso es para lo que mi vida trabaja En este año tuvimos más de 900 alumnos en 27 diplomados y 81 cursos Sacamos la séptima generación de nuestros reyes Y ampliamos nuestro catálogo de servicios para ofrecer cursos de acupuntura, de flores de barrio, de anestesia Abrimos el club holístico para las personas que quieren venir a trabajar consistentemente en el desarrollo humano Y llevamos vivencias al cusofón Este año ha sido importante y quiero darles las gracias también al equipo de trabajo de mi vida A Tania, Ivana, Silvestre y a todos los maestros que colaboran con vosotros A Víctor Quintanares, Mazalas, Vágeno Márquez, Paulina Vera, Angie Martínez, Damián Almaguer Porque todos ellos pusieron un granito de arena para llevar más adelante y más adelante esta tarea de aprender lo que les fue ganarse Gracias a todos los que nos apoyaron para abrir Tula, Jacúa, Tularzingo, Sagute, Sontepec y obviamente nuestra casa aquí en Zbachuca Muchísimas gracias a aquellos que han tomado un curso y luego el otro y luego otro como Luciana, como Ana, como Gris, como Guille, como Pati Tantas, tantas que no es posible mencionarlas Muchísimas gracias a los terapeutas que estuvieron dando terapia una y otra vez A Gabi, a Johan, a Paulina, a Miriam, a Víctor, a Angie, a Fabiola Porque todos ellos también han visto crecer personas aquí y eso es parte del objetivo de mi vida Estamos cerrando en 2019 Gracias por confiar en nosotros Gracias por pensar en tu familia y pensar en ti como ente transformador de esta sociedad Y saber que la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo Vamos por un 2020 todavía más allá Vamos a traer abundancia en enero Vamos a traer barras access en febrero Vamos a traer vivencias en abril Y arrancamos ya nuestros cursos online 2019 fue grandioso Gracias a ti, al equipo de trabajo Y a todas las personas que han confiado en mi vida para hacer de esta su casa de transformación personal Muchísimas gracias Te prometemos que vamos a seguir trabajando en el 2020 Para hacer de este 2020 un año grandioso Donde de verdad puedas aprender a vivir una vida que valga la pena vivir Gracias, de verdad, muchas gracias Y nos vemos en este 2020 Gracias, de verdad, muchas gracias Gracias, gracias Gracias.